¡Suscríbete! ¡Electro man! ¿Túm lo que estás haciendo este teatro? ¿Electro man? ¿Qué estás haciendo este teatro? ¿Electro man? ¿Cómo estás? ¿Me han destruido? ¿Cómo estás? ¡Electro man! ¡No me llamo a todo esto! ¡No me llamo a todo esto! ¡No, no me llamo! ¡No me llamo a todo! ¡Vamos! ¡No! ¡No me llamo a todo esto! ¡Electro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Motor Sajj Ultraman? ¿Qué? ¿Sajj Ultraman? ¡Oh, Dios! ¡Sajj Ultraman! ¡Muy a tu me burbada carna chauy de! ¡Or, burbada carca irá! ¡Túmára sakhl puré cadáxas de la gente! ¡Apnei jokarna chauy de! ¡Vocca irá! ¡Botantos me ataba que irá! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Estoy fuerte! ¡Ap! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.